Estamos en época de Navidad y esto es irónimo de familia, tradición y por qué no, de dulces navideños. A mí uno de mis preferidos son los cordiales, creo que es típico murciano. Así que desde aquí animamos al resto de España a que los pruebe y cuéntanos de qué están compuestos. La verdad es que es un dulce típico nuestro, típico murciano y es una exquisitea. Yo también es uno de mis preferidos. Bueno, yo como soy muy goloso me gustan todos. Mira, para hacerlos cordiales la receta sería un kilo de almendras. Ahora te voy a decir los ingredientes y luego los vamos a ir analizando. Un kilo de almendra, medio kilo de azúcar, ralladura de tres limones, canela, media docena de huevos y 700 gramos de cabello de ángel. Además de eso, el cabello de ángel la gente debe de saber que sale de una calabaza especial que se llama, es una variedad de calabaza que se llama confitera. Tiene otros nombres, pero en fin, con este es suficiente. Y una vez que se prepara, que tiene una manera de prepararse que no voy a explicar aquí, luego se le añade azúcar y el cabello de ángel podríamos considerar que sería como una mermelada desde el punto de vista nutricional, es rico en azúcares, como cualquier otra mermelada. Lo que pasa es que este por sus hilos largos y su textura, las hebras son realmente un sabor muy, muy agradable. Pero si analizamos los componentes de los cordiales, por cierto que tenemos aquí uno que los compré yo ayer y mi madre los hacía, mi madre los hacía y yo ahora los tengo que comprar. Pero el cordial realmente es un exquisité y como decía los ingredientes, fíjate, un kilo de almendra. La almendra es un fruto seco, extraordinariamente bueno para la salud. 100 gramos de almendra tienen 60 gramos de grasa, pero esa grasa es una grasa saludable en gran medida. La mayor proporción de ellos. Pero no solo tiene una grasa saludable, es que tiene un 20% de proteínas. Y es que tiene un 20% de hidratos de carbono complejos de los que pasan a la sangre lentamente. Además tiene fibra y además tiene vitaminas, tiene antioxidantes. Un día haremos un vídeo en concreto sobre la almendra que se lo merece. Por tanto un alimento muy saludable. Si nos centramos en el huevo, el huevo que lleva media docena de huevos para hacer con un kilo de almendra, el huevo, la clara del huevo es agua y proteína, proteína pura. De hecho la mejor proteína que existe en la naturaleza es la de la clara del huevo. Se le llama ovoalbumina. Y el resto de las proteínas incluyendo la carne o incluyendo el pescado se comparan con ella y son peores que la de la clara del huevo. La clara del huevo es la mejor. Y luego la yema es una maravilla de la naturaleza que tiene lecitina o fosfatidilcolina, vitamina E, pigmentos oculares, la neosantina y la luteína que protegen la retina, tiene omega 3, es decir, y tiene colesterol, pero que muchas veces el colesterol dietético no se absorbe todo. Por tanto, fíjate que estamos hablando de huevos, alimento extraordinario, almendra, alimento extraordinario. ¿Dónde podríamos poner la pega? Bueno, pues que es un alimento que como es dulce, pues lleva una cantidad considerable de azúcar. Pero tomarse yo uno solo no me puedo comer nunca. Es de reconocerlo. Es más mal que lo admites. Intento no comerme cuatro, pero dos fijo que me como. Pero desde luego esto no es nada comparable en absoluto. Esto es mil veces mejor que, por ejemplo, un Kinder Bueno o un Mars Delay, que eso solo lleva azúcar y grasas saturadas. Esto lleva almendra, lleva huevo y lleva un poquito de azúcar de mar. Pero no pasa nada porque nosotros no tomamos azúcar en otro alimento. Azúcar ha añadido a lo largo del día y nos podemos permitir el lujo de tomar esta exquisidad. Y yo quiero terminar como tú has empezado, recomendando a que todos los españoles y el resto del mundo pruebe esta exquisitez que tiene su origen aquí en Murcia. O por lo menos nosotros pensamos que su origen es aquí en Murcia. Y lo hacen extraordinario. Yo todavía recuerdo el sabor de los que hacía mi madre. Y he de decir que estos que compré ayer están muy buenos. Y yo todavía recuerdo el sabor de los que hacía mi madre.